Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando, deprisa deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran Yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Debo en el alma una pena que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando, voy deprisa deprisa rumbo perdido Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino que siempre me echa a caminar Cuando llegaré, cuando llegaré